Esta cortita, no termina porque los personales están listo ahí en el camino. La cortita, no termina porque los personales están listo ahí en el camino. ¡Vamos Rey, vamos! La cortita, no termina porque los personales están listo ahí en el camino. La cortita, no termina porque los personales están listo ahí en el camino. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!